bienvenidos a el primer episodio definitivamente el primer episodio de pokemon chaos 2 este no nos fue muy bien ayer no tengo todo lo que puedo no fue muy bien ayer la verdad la verdad la verdad la verdad mi nombre es maxi gracias me vas a amar beto porque sigo creyendo que está chistoso ok la última vez no nos va muy bien la verdad es que creo que el juego está medio nuestra contra por una simple razón el gimnasio de hielo y todo nuestro equipo creo que no hay mucho que yo haya podido hacer pero está bien está bien no pasa nada ahora ustedes me enseñaron mucho amor ayer y se los agradezco se los agradezco aún el episodio más adormilado de la historia en el que literalmente me acababa de despertar me enseñaron mucho amor y se los agradezco muchas gracias un besito para ustedes porque todos votaron por charland ahora ok no no me mal interpretó no me mal interpretó se ve muy chido charmander charizard de hydragón tenemos que llegar a charizard de hydragón no sé si vamos a ganar con charlander lo voy a intentar y mira si perdemos otra vez hoy contra el gimnasio mañana lo intentamos con escuelo les parece a mí me parece muy muy bien no puedo superar el hecho de que no lo sé pero sabes que sólo por los memes le vamos a poner escuelo que siempre está comentando en los este vídeos muchas gracias pero en el escuelo está comentando mis vídeos por cierto entonces si este entiendo por qué votaron por charlander en teoría debería ser más fácil que con bolas pero todavía no es tan fácil definitivamente escuelo es la opción más fácil en este juego podemos para el primer gimnasio después ya no sé porque es los dos tipos que tienes son fuertes contra los dos tipos que tenía brock y aquí me van a me va a destruir no tenemos oportunidad esta pelea que está hecha para que no la ganes nunca creo que en teoría tú me das posiciones no no oye cállese también debería intentar subir un poquito de nivel aquí para no morir y si es nuevo nunca vimos a santos no quiero morir no puedo ir bueno vamos a morir o tal vez no porque somos bien chidos algún huevo vamos a realizar con mi mami para que me cure mi mami oye mami me curas por favor ignoramos la monstruosidad que tienes en el en la casa o sea no por eso yo me voy quiero que lo sepas a literalmente yo por eso me voy de la casa porque tienes esa asquerosidad en la casa no no este no debería estar aquí y también ya que sé que venden este red candies en las tiendas tampoco me preocupa mucho y también el otro error que podemos este cambia es que podemos atrapar a este saiput pero nivel 10 pero es igual que no tenemos que esperar tantito a que suban de nivel porque en este quítate en este pokemart no venden red candies es el que sigue no quiero subir más de nivel 7 está bien porque necesitamos poder capturar el pokemon todavía pero si hoy no me acabo de despertar hoy acabo de desayunar y no me he bañado bienvenidos a un día en la vida de max en la que normalmente le gusta bañarse antes de grabar porque me gusta sentirme refrescado limpio porque este cuarto es bastante caluroso a por el simple hecho de que no es un cuarto real es un cuarto falso esta pared es falsa entonces este se encierra un poquito el calor aquí me gusta bañarme para estar refrescado estar limpio pero a por hacer es de la vida hoy tampoco he estado muy ocupado últimamente estoy bastante ocupado ya nacimos en un trato tiempo para este streamer casi todos los días en twitch este es que esto debe pasarse no jugamos pokemon muy seguido en twitch pero cuando jugamos se pone chido se pone chido ahorita estamos jugando puro slay despire porque estoy obsesionado no te quiero ratzel me das asco te ves horrible arañazo arañazo de nuevo gracias por este paralizarme y no envenenarme se te agradece ratzel olvídalo tal vez ratzel es un dios ahora hubo alguien que específicamente me dijo que no quería hacer ratzel y le voy a poner jajajaja ay déjame buscar déjame buscar déjame buscar porque me dio mucha risa se me ocurrió y dije estaría cagado jajaja ay quién fue quién fue quién fue a mortismo yo pido que le pusiera charmandad no lo había visto si me fue y cómo le pusimos a charmandad le puse nombre ah si le puse squirtle claro yo acepto cualquier pokemon salvo ratata hola se va es algo tan simple que no tienes idea la felicidad que me trae dentro de mi ser molestar a mis viewers ellos me molestan ustedes me molestan a cada rato no sé por qué estoy hablando como si no estuvieran escuchando como si no fueran los únicos escuchando porque por definición si estás viendo esto eres mi viewer aunque ya acabes de llegar este pero si sufro mucho el bullying de ustedes en los comentarios y en Twitch entonces este cuando puedo me hace feliz de regresar un poquito jajaja ahora cómo voy a capturar este bro va a estar complicado no podemos con el equipo que tenemos creo que igual vamos a tener que ir a porque aquí no venden rekanis déjame asegurarme igual tenemos que ir hasta allá comprar rekanis regresar porque no puede ser con Charmander va a matar a Charmander ahora seguimos con lo de que todos tienen dos vidas a a menos de que me destruya a Brock si me destruye a Brock pues ya valió madres Kotonki eres débil contra Brock me acabo de dar cuenta que no tengo muchas pociones digo no tengo muchas pokebolas quédate gracias parece adorable hasta que te da una colleja suele ser confundido con un arbusto si tiene cara de arbusto vamos a ver que de mis viewers tiene cara de arbusto vamos a ponerle mastropiero por Juan Diego mastropiero ¿por qué no? se dieron cuenta que por un mucho rato aquí en el canal tuvimos una maldición no va a caber vamos a ponerle mastro pero en que todos los pokemon eran mujer eran y creo que creo que eso me traía buena suerte desde que me di cuenta que ya no ya no pasaba y que en mi equipo ya era más masculino que femenino empecé a perder los locks otra vez y hubo una vez que ganamos bastantes locks bastantes bastantes locks no sé qué pasó a ver tú quítate sí 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 enséñame cómo te pago un pokemon ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿capturamos aquí uno? ¿no? ¿Ratzel? ¿tú no? ¿Ratzel? ¿tú no? ¿Pitnob puede ser? eso fue acceso fácil Pitnob vamos a ponerle ¿quién fue el primero que comentó ayer? el primero que comentó ayer fue Skull vamos a ponerle William y tengo que ponerle uno Wicho porque Wicho me va a molestar a los directos todos los días con molestar me refiero a verme ¿ok? no realmente me están molestando son muy bienvenidos aquí en el canal y en Twitch son muy muy bienvenidos agradezco mucho a los que se pasan y agradezco mucho si estás viendo este video pero va a molestarme todos los días a mi directo a que nunca le pongo su nombre a un Pokémon que nunca veo sus comentarios en YouTube y ¿sabes qué? es posible así que yo este yo este se va a llamar Wicho este se va a llamar un nombre muy serio ¿ok? un Pokémon muy serio se caracteriza por su gran cabeza detecta a sus enemigos con sus antenas gracias Wicho bienvenido al equipo espero que no mueras en el siguiente gimnasio porque si bien estuvo cagado ponerte el nombre de un Pokémon que tal vez no sea tan útil no quiero perder si ayuda chidísimo vivieron con Butterfree no me lo imagino la neta mucho pero si vamos a me muero también no tengo agua hoy debería preocuparme si no tengo agua vamos a llegar hasta el siguiente hasta el gimnasio comprar arcandes regresar capturar al Saipot ese es mi plan porque es nivel 10 el Saipot me acuerdo perfecto de que era nivel 10 y yo decía ala porque le ganas es la primera ciudad es la primera ciudad facilito ahora también probablemente si debería pelear con todos porque Ibis tal vez sino también porque tengo que comprar menos Arcandes supongo si entreno a este bro hola adiós nivel 12 y que nivel era el gimnasio el gimnasio creo que es 14 la neta no me acuerdo bien tenemos un poco más de oportunidad creo que va a seguir estando difícil pero tenemos a más tropero y más tropero más o menos porque es 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 este el hielo no le va a hacer bien pero a ver hola realmente me quiero gastar todo mi nero en que era menos raro no realmente no ah bueno iba a hacer un poquito de tramo iba a hacer un chip para poner los carámelos raros y después compré los carámelos raros sin querer este ok así pasa cuando sucede supongo vas a evolucionar de nuevo de hecho voy a necesitar meter más porque oh BB flea se ve se ve bueno me gusta como se ve voy a necesitar más porque no va a ser suficiente para subir los tos de nivel aquí se prende el tornado tal vez en vez de que veis ese estímulo en vez de la araña William sube el nivel tantito y con tantito me refiero a un chingo porque era nuestro nivel más bajo se ve chingo wicho la neta me sorprendió voy a intentar no usarlo eso sí porque es súper débil a roca pero no está nada mal y sus stats digo están bien porque es un pokémon súper emocionado aunque son son las mismas que las de son muy parecidas a las de sermander bueno ahorita 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 nos vamos a ver vamos a ver si podemos atrapar al cypher y distráelo vamos a paralizarlo primero dije vamos a paralizarlo primero gracias ahora vamos con vamos con sebas vamos a hacer picotazo veneno wow ok hizo 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 mucho lo vamos con witch porque no te quiero matar tampoco estímulo bueno bueno este a veces el cypher no es para nosotros a veces el cypher no es para nosotros este vámonos de regreso al gimnasio tengo miedo no creo que estemos tan listos para el gimnasio la meta este va a estar va a estar fuerte creo dura vamos por porque el gimnasio va a ser que nivel el gimnasio normalmente es nivel 14 entonces vamos a oh compré de más bueno todos a nivel 14 y con quien vamos a empezar con quien quien me conviene para empezar todo mi equipo es de oh 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 no a quien se le ocurrió esto olvídalo está funcionando olvídalo está funcionando está mega funcionando ok 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 necesito que no tengas un onix y un este yo necesito que tengas un weep y sé que tienes un grave te lo ruego brock ok ok necesitamos dos cosas necesitamos dos cosas muy importantes necesitamos que esto queme necesitamos que esto queme ok ok viento y hielo está bien desenrollar está muy mal ah ok grimover es un grimover grimer con que es grimer tiene que ser con algo hielo también no mmm ok bueno este sabes que solo por los loles en teoría todos tienen una vida extra quiero ver si el orden me hubiera cambiado algo con con maestro pedo siento que parece siento que hice maestro pedo no dice maestro pedo pero parece ok no no cambio este así que digas demasiado igual y si vamos con escuero a ver si le puedo haber hecho algo a este bro deja de usar proteger por favor ok ok claro que tienes viento plata porque no tendrías viento plata wow ok bueno este la tercera es la vencida no dice realmente igual igual ahí si esta se ve más ganable pero definitivamente no más ganable que simplemente ser escuelo eso es lo más sad que me ha pasado eso es lo más humillante que ha pasado también no no sé que es lo más humillante que me ha pasado es una buena pregunta que es lo más humillante que te ha pasado a ti cuéntalo todos los del internet este que es lo más humillante que me ha pasado este pero que yo haya sentido que es humillante no que otras personas tal vez digan que es humillante porque hay muchas cosas que puede ser que alguien diga que es humillante y para mí no es tan humillante hacer lo que sé lo que para mí o sea incluye wow max aprende habla no le vamos a poner al squibor este creo que terminaré lo que iba a decir ok vamos a ponerle archery sé lo que es lo que me incluye o sea lo que tiene que ver conmigo pero lo más humillante para mi mamá porque una vez yo cuando era niño me caí y me raspé aquí entonces tenía un raspón aquí enorme y salíamos a la calle y la gente veía a mi mamá con cara de no manches maltrata a su hijo porque era un niño como de 10 años con una herida en la cara que parece un golpe este mi mamá todos pensaban que me golpeaba mi niño pero no nada más fui estúpido y me caí pasa pasa a todos bro con este si deberíamos ganar creo la gente sigo sin estar tan seguro debería estar más cerca definitivamente pero doble patada para ayudar y la tercera es la vencida para vencer a este terminal saipor pero si lo más humillante que me ha pasado a mi ah ya sé que es uuuh ok 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 pero pero para contárselos necesito un poco de necesito un poco de ánimo no no este si si es algo medio vergonzoso este necesito que todos parmeando comentarios primero que la comenta para que le pueda poner un poco de un nombre si no le ha tocado tu nombre y llevamos hasta aquí comenta max a mi no me ha tocado ponle este y con estos comentarios como no voy a decirles mi historia más vergonzosa mi historia más vergonzosa es que una vez yo tuve una novia en secundaria este y anduvimos casi todo primero y este y una vez estábamos cuando yo estaba jugando fútbol porque tenía 12 años es lo que hace para tener 12 años este es nuestro encuentro y este y ya terminé esta terminó el recreo yo fui con ella a saludarla y no me acuerdo bien que paso no me acuerdo bien que paso pero el chiste es que yo terminé con la cara llena de mojos no y si estornudé o tosí o algo y se me llené como todo de mojos y me sentí muy o sea no pasó nada al final no porque no sé me querías supongo y yo porque me querrías este pero vamos a ponerle Luis este si eso fue no sé sentí que mi mundo se caía en ese momento o sea si lo ves viendo hacia atrás yo con 26 años que cagado ese mocoso pero este en el momento definitivamente fue fue doloroso fue cringe fue mucho cringe porque también o sea todo esto pasó porque yo tengo sinusitis desde hace mucho tiempo digo sinusitis entonces se me acumula mucho moco en el nariz por eso cada rato me escuchas como el oh tosiendo es por eso tomo medicina para eso a veces realmente hay veces que ayuda hay veces que no ayuda pero el chiste es que sí terminé con la cara llena de mocos en frente de mi crush o de mi novia y bueno y bueno con eso termina el capítulo aquí así que es el tercer intento la tercera es la vencida yo confío que con squirrel vamos a poder llegar más lejos tiene doble patada el grimer es el que se me va a complicar no sé cómo le vamos a ganar el grimer igual y con es el con charmander el grimer va a estar complicado el grimer con snover porque es hielo veneno eso significa que la patada doble patada no le va a hacer mucho doble patada va a destruir al primer pokémon cómo rayos voy a ganarle al segundo será un problema para max del futuro muchas gracias por ver esta vida espero que les haya gustado gracias por comentar gracias por todos los ánimos que me echan se los agradezco mucho los quiero mucho nos vemos mañana adiós muah